Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos al programa número 85 de Novedades Comiquelas. Pero aunque hay algo con los números 0 y 5, como que sentimos que hay un ciclo que se va cumpliendo. Yo ya estoy mega manija porque faltan 15 programas más los 100 y medio como que ya nos tenemos que quedar hasta el final. Ya fue todo. Así que, sin más dilaciones, vamos con las novedades en manga de esta semana. Arrancamos con nueva serie Burn the Witch, el número 1. Continuamos con fragmentos del horror del gran hito en tomo único. Sword Art Online Phantom Bullet, el número 1 también, nueva serie. Continúa Blue Exorcist con su número 25. Continuamos con Goblin Slayer Novela, el volumen 5. 20th Century Boys, el número 3. Continuamos con Pandora Hearts, el número 13. Gracias a Ibrea Hanako Kun, el número 3 de Aidario Tenku Shimpalm, el número 7 de Miura. Y Ova, continúa My Little Monster, el número 13 de Robico Noragami, el número 15. Continuamos con Given, la obra de Kisu, en su número 4. Y Negima, en su número 8 de Akamatsu. Del lado de las novedades en cómics occidentales, no han salido muchas cosas. De las tres que salen, voy a estar recomendando dos. Quedó afuera, Southern Bastard, el número 3. En este caso, vamos con la tercera parte de la trilogía de Batman Caballero Blanco. Presenta Harley Quinn. Esto que es, es la continuación de lo que fue Batman Caballero Blanco y Batman La Maldición del Caballero Blanco. Ambas ya fueron editadas por Omnipress. En este caso, en lugar de estar Jen Murphy, como estuvo en los dibujos y en los guiones. En este caso, solamente está dibujando los covers porque se hace cargo su esposa, Katana Collins. Porque lo que van a hacer es contar un historio que ocurre un par de años. Luego del final de La Maldición del Caballero Blanco. No voy a espoilear, pero bueno, el Joker puede que no esté dando vueltas en el mundo de los vivos. Bruce Wayne está en la cárcel y Harley Quinn descubre que hay como un asesino que puede tener cierta conexión con el Joker. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Básicamente una historia en solitario de Harley Quinn. Inmiscuida en el mundo presentado por Jen Murphy en los dos tomos anteriores. Todo reviste como una suerte de policial, noir, medio extraño. Con ciertas reminiscencias, por ejemplo, a la película del silencio y los inocentes. Pero del otro lado, porque en este caso Bruce Wayne es el que desde la cárcel va a ayudar a Harley Quinn a atrapar a esta persona. Pero además vamos a ver cómo evolucionaron cada uno de los personajes que dan vueltas en este universo. Luego de los hechos del tomo anterior. ¿Es una secuela? ¿Es la tercera parte de una trilogía? Sí, pero un poco que no. Es una suerte de spin-off que tiene el arte en los covers del autor original. Y luego una estética muy similar en el interior. Como les decía, Batman Caballero Blanco presenta Harley Quinn de Katana Connig, Jen Murphy, Mateo Escalera, Dave y Stuart. Que ya pueden encontrar en su comiquería amiga. Y este tomo se hizo desear. Estamos hablando de las guerras del infinito. Edu and Deo, Dato Jr., McDonnell, Bagley y Martin. Que se editó desde la gente de Piney Comics en este hermoso libro de tapadura. Que como les decía, se había hecho robar. Tendría que haber salido la semana pasada. Pero finalmente salió. ¿Qué son las guerras del infinito? Bueno, básicamente sabemos que cada una de las piedras del infinito se esparcieron en el universo desde la creación de este. Y fueron atravesando los diferentes momentos del universo Marvel y diferentes personajes también. En este caso empezamos a ver que aparece un nuevo personaje. Es nuevo, ¿no? No voy a spoilear. Requiem que puede que haya asesinado a Thanos. Pero ustedes saben cómo es esto de los cómics. No pasa todo el tiempo. Y quienes son responsables de alguna de las gemas del infinito luego de lo que pasó en el mundo de Marvel antes empiezan a tener que unirse. Muchas veces no quieren unirse. Porque hay alguien que está buscando estas piedras y asesinando a todos los responsables como para que tengan el poder absoluto o la cosa sana o lo que pasa siempre. Además de Star-Lord además de Gamora además de Loki además de la Capitana Marvel tenemos algo muy extraño que nos remite totalmente a la época de los noventas porque en un momento se distorsiona un poco la realidad y se mezclan los personajes de la Casa de las Ideas creando nuevos avatales en base a dos o más personajes. Esto es Amalgama All Over Again y un poco un poco sí en este caso no tenemos los times correspondientes a estas historias sino que tenemos Infinity Wars Prime Infinity Wars 1 al 6 Fallen Guardian y Infinity número 1 es un tomo bastante grande como les decía en tapa dura si están al día con lo que está pasando en el universo cinematográfico de Marvel van a tener muchas reminiscencias a eso muchos hipervínculos obviamente embeben un poco de lo que pasa en el mundo de los cómics con lo que pasa en el mundo de las películas así que si no conocen mucho van a entender muchas de las cosas a mí el arte de Oato me encanta muchísimo es oscuro tiene composiciones hermosas y tiene es un blockbuster la semana pasada les hablé de El Invierno Interminable bueno en este caso un blockbuster del lado de la casa de las ideas una de las últimas grandes sagas de Marvel es Las Guerras del Infinito que gracias a la gente de Panini Comics ya pueden encontrar en su comiquería amiga bueno otro episodio más que se termina de novedades comiqueras el número 85 estamos muy muy cerquita de llegar a los 100 cómo pasa el tiempo cuánto tiempo estuvimos encerrados no bueno como siempre gracias a la gente de Meridiana Comics meridianacomics.com su página web donde pueden comprar todo directamente sin moverse de su casa y si no pueden ir a su local en la galería frente al parque arriba del bonito bello y coqueto barrio de caballito muchas gracias ya tuvimos el ganador del sorteo de los 3 Shokers que me comuniqué con él ya va a ir a buscar el tomo así que estén atentes porque quien les dice que tengamos alguna que otra sorpresita u otro sorteo siempre me tienen al tanto de las novedades los hermosos y hermosas de Meridiana Comics vayan busquen sus preventas porque se viene un nuevo dossier no les voy a contar nada pero por ahí tenga algo que ver con un tomito que está saliendo de la gente de Omnipress y siempre les pido lo mismo hoy no hubo novedades en Comics Occidentales así que no robé ese tiempo me ayuda un montón que se suscriban a este canal que compartan este contenido que se vaya haciendo conocido la verdad es que todavía estoy tratando de entender el algoritmo es difícil es villano es malo y mañana me vacuno contra el COVID así que estoy pero que me vacuno encima tengo unas ganas de salir a chupar picaportes que no puedo más pero por favor les pido sigan cuidándose si pueden ya vacúnense y a ver si de alguna manera salimos de toda esta mierda espero que se cuiden nos vemos la semana que viene chau bueno espero que les haya gustado el video mi nombre como siempre les digo es Elena Aguilar acá abajo encuentran mis redes se pueden suscribir a mi canal acá mismo y al costado van a ver los últimos videos y algún video que elige YouTube porque el algoritmo de Skynet lo puede todo